Soy michogano pero cuido que en Jalisco viene equipo con mi gente positivo y hasta limpio Con el equipo de banderas se comanda la bandera, los guerreros y michoganos hasta las trancas Muy poco aprieta y mucho abarca, me la navego también con muy buena mareja Traigo mis botas impregnadas con arcilla pues andamos en el monte por el señor Castilla Me gusta mucho convivir con mi plebada, con una carnita asada, bolígola una tardeada Con los chalecos y las brindadas